Dos hombres fueron condenados a 12 años de prisión cada uno, según sentencia del Tribunal Penal de Golfito, por el delito de infracción a la ley de psicotrópicos. Se trata de dos extranjeros, de apellidos Estupiñán y Angulo, quienes fueron detenidos en mayo del año anterior, cuando aparentemente transportaban 2,377 kilogramos de cocaína en un semisumergible. La captura de los imputados y el decomiso de la droga se llevó a cabo en la zona de Playa Llorona, en el Parque Nacional Corcovado, aquí en el sur del país. Las autoridades adicionalmente lograron incautar dispositivos de posicionamiento global, los GPS, así como algunos artefactos para la navegación.